Vamos a continuar amigos, atención a esta noticia, el gobierno regularizará, atención, 900.000 inmigrantes prometiéndoles trabajo adecuado a su perfil profesional. Señor Simón, ¿qué opina usted de esto? Bueno, que si los inmigrantes son legales y vienen de manera regulada, donde ha habido una necesidad por parte de los empresarios que les van a contratar y van a vivir en unas condiciones óptimas y buenas, creo que no tiene por qué haber ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno es el primer traficante de seres humanos que hay en mi país y esta gente lo que está haciendo es trayéndolos de manera infecta, poco sana y dejándolos a su libre albedrío y con lo cual está haciendo una política imprudente y nos va a causar un gravísimo problema. Porque si esta gente son inmigrantes ilegales que les quieren regularizar por el artículo 33 para que ellos sean en un futuro votantes de ese partido que les va a regularizar, tenemos un problema social importante y otra vez más un Estado quebrado. En efecto, yo aquí veo que es verosímil que el gobierno tenga un objetivo político que es la que acaben votando. Ahora, este tipo de cuestiones... ¿Hablamos de sustitución? ¿De sustituir a la población? Claro, es que es lo que hay, porque la natalidad española, como en general en Europa, es la que es, que es negativa y por tanto, claro que están sustituyendo a población. Ahora, y esto es un auténtico crimen. ¿Por qué? Porque todos estos que vienen, yo no culpo a los inmigrantes. Los inmigrantes, lo lógico es, cuesta mucho en sus países de orígenes formar jóvenes fuertes que llegan a esa edad porque hay una mortanda infantil muy alta y esos jóvenes que son los que pueden ayudar a levantar ese país y sacarlo de la pobreza, los traemos aquí para... ¿para qué? Para que sus países sigan en la pobreza y aquí explotarles económicamente a cambio de cobrar un voto. A mí esto de, por solidaridad, abrir los brazos a los inmigrantes, no. Quien abre los brazos a los inmigrantes de esta manera, lo que está es participando en un crimen de desarraigo, de separarles de sus familias, de no permitir que levanten sus patrias y que sigan explotadas. La trata de seres humanos a lo que se dedica este gobierno. O sea, que a mí que vengan personas de otros puntos del planeta me parece bien siempre que vengan con un contrato de trabajo en origen. Que las oficinas comerciales de las embajadas españolas se le ocurren. O sea, si no hay contrato no se viene. ¿Por qué? Pues para alimentar las colas de los servicios sociales, para eso ya hay mucha gente necesitada. Dos. Hombre, lógicamente, si yo lo que estoy buscando, y vamos a recordar que hace un año y poco la hermana del actual ministro de Transportes, es que no recuerdo su nombre de pila, puente de apellido necesariamente, se dedicaba a regularizar a través de las embajadas españolas. Estamos regalando la nacionalidad española a países que hay afinidades narco-bolivarianas. O sea, bueno, es que en cambio a otros no hay manera de que entre un solo argentino, un solo peruano. Entonces, oye, es que todo eso obedece a un plan. Y el plan es diluir la población autóctona, española de nacimiento o no, para que los amigos de este régimen que me da la nacionalidad y la posibilidad de venir aquí, pues me voten. Hay una cosa muy grave en todo esto, aunque no creamos, el primer problema que tiene España como nación es el problema demográfico. España como nación, el problema más grave que tiene es el demográfico. A mí me gustaría decirle a la gente que nos escucha que hay una forma de hacer política diferente donde hay medios diferentes. Es decir, si somos proactivos en que nazcan niños y en que haya familias en este país, que esas políticas se pueden hacer igual de bien que ellos están usando el aborto y todas estas cosas para hacer un cambio generacional, político y mental, porque los que te vienen, vienen con otra mentalidad. Si todos los recursos que se dedican a eso se dedican a que tengamos un fortalecimiento como familia, como país y que a la gente se le hagan políticas, oiga, que las madres tengan buena asistencia, que tengan dinero, que las familias puedan conciliar, pero de verdad, pero de verdad, que puedan hacer millones de cosas, España no necesitaría a nadie y la España vaciada no existiría. Todo eso es mentira.